Yo te amaré, tu palabra Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Diciembre 31, del Evangelio de San Juan. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, más aún era Dios. Desde el comienzo estaba con Dios. Todo lo hizo Dios por medio de ella, y sin ella nada hizo de cuanto existe. En la palabra había vida, y esa vida ha sido la luz de los hombres. Luz que sigue brillando en las tinieblas, ya que las tinieblas no pudieron eclipsarla. Enviado de parte de Dios vino un hombre que se llamaba Juan. Vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para llevarnos a todos a creer. Él mismo no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La verdadera luz era la palabra que al venir a este mundo, ilumina a toda la humanidad. Estaba en el mundo, un mundo que por medio de ella hizo Dios. Pero el mundo no quiso saber nada de ella. Vino a su propia casa, y los de su casa no la recibieron. Pero hubo algunos que la recibieron, y a ellos, por creer y confesar su nombre, les concedió la gracia de ser hijos de Dios. No como nacen los seres humanos, ni por voluntad natural y humana, sino porque Dios les da la vida. La palabra se hizo hombre y se estableció entre nosotros. Y nosotros contemplamos su gloria, la gloria que recibe del Padre por ser hijo único, lleno de la gracia y la verdad. De él dio testimonio Juan cuando, en voz alta, declaró. A él me refería cuando dije que después de mí vendría uno, que por existir antes que yo, está por encima de mí. De su plenitud todos hemos recibido un don por otro, pues por Moisés recibimos el don de la ley, y por Jesucristo recibimos la gracia de la verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo único que es Dios y goza de la intimidad del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un feliz lunes para todos. Sé muy bien que hay un ambiente en el corazón de cada uno de ustedes, de fiesta, de despedida. Me toca invitarlos al sentir el Evangelio de hoy, a que dispongamos el corazón, para que acepten la palabra, para que acepten la palabra, es decir, a Jesús, que se ha hecho carne, y que la palabra se hizo hombre, y adotó entre nosotros. Es Jesús. Que al terminar este año, podamos hacer un balance de cómo ha estado la disposición del corazón para aceptar esta palabra, pero que al mismo tiempo podamos hacer un proyecto de una gran y generosa apertura a acoger la palabra en nuestra vida. invito a todos los oyentes a terminar este año en acción de gracias, a que pases por alguno de los templos, que te juntes ante el Santísimo, y que das gracias al Señor, porque su misericordia es eterna, su fidelidad dura por siempre. Busca algún lugarcito donde puedas entrar en tranquilidad, en serenidad, en intimidad con el Señor, y en el silencio de tu corazón, en el silencio de tu casa, le puedas alabar y bendecir por el año que termina, y por la bella oportunidad que te da de seguir viviendo un año más, creciendo en espiritualidad, creciendo en santidad, y en escucha y acogida de la palabra del Señor. Y si es verdad que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces que el Señor se haga carne a través de su palabra y habita en tu corazón. Amén. Padre eterno, tanto es lo que nos has dado que en retorno te entregamos nuestra vida por completo. Al iniciar el año 2019, nos comprometemos más profundamente contigo. Reanima, Señor, nuestro corazón por tu espíritu para amarte y anunciar tu glorioso evangelio. Danos fuerza para hacer tu voluntad con la misma dedicación y entrega que lo hizo Jesús. Padre Celestial, bendice a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de este medio. Protégelos y que todos vivan bajo la protección de María Santísima, nuestra Madre. ¡Feliz año para todos y muchas bendiciones en familia! ¡Feliz día! ¡Feliz día,